Bueno, ahí tiene usted estas declaraciones que seguramente continuarán y por supuesto que nosotros le vamos a dar seguimiento para informarle puntualmente. Mientras vamos a ir a otras cosas y es que inauguran en el Senado de la República el foro La Industria de la Construcción en México. Ahí el senador Ricardo Monreal Ávila dijo que es necesario aumentar la inversión de este rubro ya que es el sector más dinámico de nuestro país. Aquí tiene usted todos los detalles. El sector de la construcción, de acuerdo con la consultora Deloitte, fue el tercero a nivel mundial con la peor caída registrada a partir de los efectos que dejó la pandemia de COVID-19. Ante este panorama y por la importancia que tiene esta industria que contribuye al 6.8% del PIB, en el Senado de la República representantes empresariales de este sector plantearon la importancia de que se impulsen cambios al marco jurídico. Debemos en el próximo periodo de sesiones poderlas votar para beneficio de este sector de la construcción. La inversión cada vez es más complicado hacerla y el Estado mexicano, desde mi punto de vista, debería invertir más en infraestructura y en mantenimiento. En este foro de la industria de la construcción en México, el senador Eduardo Ramírez explicó la urgencia de modificar la ley de obras públicas. Que tenemos un tema de letra muerta, porque los reglamentos de construcción, los reglamentos de desarrollo urbano de todas las entidades federativas no están actualizadas. No tenemos actualizados los catastros, no tenemos actualizado el valor fiscal, no tenemos actualizados los atlas de riesgo, es decir, es muy amplio. Al foro asistieron representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quienes subrayaron que existen varios inhibidores para las inversiones. Señalaron que hay una mala distribución por entidad federativa de las principales obras, es decir, hay una concentración de las grandes obras públicas del gobierno federal. Consideraron injusta la participación del ejército, ya que se da en condiciones distintas a las obras público-privadas, además de señalar que esto genera opacidad en el gasto público. También que no existen parámetros sobre cómo aplicar las reformas laborales, como es la del outsourcing, y afirmaron que la falta de anticipos por parte del gobierno genera falta de liquidez. Esta falta de anticipo nos introduce en un círculo vicioso que al obligarnos a cumplir con las obligaciones contractuales y no disponer de los recursos para iniciar las obras, pues tenemos que conseguirlo los constructores al precio que sea y en donde sea para poder cumplir con nuestros compromisos. Para Noticias del Congreso, Adriana Aguilar Torres.